Voy pisando con mucho cuidado No serás tú quien olvide mi nombre otra vez O tal vez seas tú que cae en silencio que hay ¿Quién habita detrás de esos ojos? ¿Quién está al otro lado y me mira? ¿De quién son las palabras que me hacen pensar? ¿Que es posible que seas tú mi sueño? Otra isla en el medio del mar Una leve esperanza que no se rompió Voy acercándome poquito a poco Voy tratando salir de la duda Porque todo comienza y termina Donde y cuando tus ojos me miran Y no serás tú Quien robe mi sueño otra vez O tal vez seas tú Que ablande de nuevo esta piel ¿Quién habita detrás de esos ojos? ¿Quién está al otro lado y me mira? ¿De quién son las palabras que me hacen pensar? ¿Que es posible que seas tú mi sueño? ¿O raíz de en el medio del mar? Una leve esperanza que no se rompió Y no serás tú Quien olvide mi nombre otra vez O tal vez seas tú Que cae el silencio que hay ¿Quién habita detrás de esos ojos? ¿Quién está al otro lado? Y me mira ¿De quién son las palabras que me hacen pensar? ¿Que es posible que seas tú mi sueño? ¿O raíz de en el medio del mar? Una leve esperanza que no se rompió ¿Quién habita detrás de esos ojos? ¿Quién está al otro lado y me mira? ¿De quién son las palabras que me hacen pensar? ¿Que es posible que seas tú mi sueño? Otra isla en el medio del mar Una leve esperanza que no se rompió Voy pisando con mucho cuidado Voy pensando en cada palabra Voy vestido y beso con el sol Y nos despiremos Y nos despiremos Con el tiempo la piel se endurece, nada se cuela tan fácilmente Y las lágrimas desaparecen, y te crees que te has hecho más fuerte Y no serás tú, quien olvide mi nombre otra vez, o tal vez seas tú Que cae el silencio que hay No serás tú quien calma este dolor, quien me devuelve el aire una vez más Quien llene este vacío, no serás tú No serás tú quien luego robaría, todas mis noches y también mis días Por lo que yo todo daría, no serás tú Voy viviendo de besos sin ojos, de esos besos que no tienen ojos Remojando las huellas que quedan, por si un día me despierto a tu vera Y no serás tú, quien robe mi sueño otra vez, o tal vez seas tú Que ablande de nuevo esta piel No serás tú, quien me devuelve el aire una vez más Quien llene este vacío, quien llene este vacío, no serás tú No serás tú quien luego robaría, todas mis noches y también mis días Por lo que yo todo daría, no serás tú No serás tú, quien olvide mi nombre otra vez, o tal vez seas tú Que caiga el silencio, que caiga el silencio, que hay No serás tú quien calma este dolor, quien me devuelve el aire una vez más Quien llene este vacío, no serás tú No serás tú, quien luego robaría, todas mis noches y también mis días Por lo que yo todo daría, no serás tú Tal vez seas 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 tú Gracias por ver el video.